¿Por qué el cielo es azul? Si estuvieras en la luna, por mucho que brillara el sol, verías el cielo completamente negro. Pero en la Tierra lo vemos azul porque hay aire y sucede un fenómeno llamado dispersión de Rayling. Como seguro sabes, la luz blanca, como la que nos manda el sol, está compuesta por luz de todos los colores. La que tiene la longitud de onda más larga es la roja y la más corta es la violeta. El aire está compuesto en su mayoría por moléculas de oxígeno y nitrógeno, que son muy pequeñas. Cuando la luz atraviesa la atmósfera, la mayor parte de los rayos de longitudes de onda grandes atraviesan en línea recta, pero las pequeñas, como el azul y el violeta, chocan con las moléculas y se dispersan en todas direcciones, haciéndolo brillar en ese color azul celeste que en las ciudades a veces extrañamos. ¿Y por qué no lo vemos violeta? Porque nuestro ojo no es muy bueno percibiendo ese color. Está más adaptado a ver verdes, amarillos y naranjas. En el atardecer, la luz del sol tiene que atravesar una porción de atmósfera más gruesa. La luz azul se dispersó y ya casi no llega a nuestros ojos, solo podemos ver luz naranja y roja, que se dispersó menos. Cuando la luz atraviesa partículas de vapor de agua, que son más grandes, también se dispersan los demás colores, y por eso vemos las nubes blancas, excepto cuando están muy densas y no dejan pasar luz. Entonces vemos que se ponen obscuras y decimos que anuncian lluvia. ¡Curiosamente! Si te pareció interesante, comparte este video y suscríbete para ver aún más. Habrá nuevos videos muy pronto.